Hola amigos, yo soy Karol, bienvenidos a mi podcast, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy estoy muy contenta porque vengo a platicarles mi experiencia con Shangita o con Shanga, que es medicina sagrada. Y bueno, estoy muy contenta porque la verdad este podcast se los quería hacer desde hace bastante tiempo, pero la verdad quería conocer un poquito más a la medicina, no solo en el contexto científico, sino también en la práctica, conocer los trances y demás. Así que hice un par de veces Shanga, la verdad es que ya no sé cuántas veces lo he hecho, pero ya bastantes. Y bueno, vengo a platicarles lo que es desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Y bueno, voy a platicarles primero qué me llevó a ser Shangita. Posteriormente les voy a explicar lo que es la Shanga desde un contexto científico. Y al final, mi experiencia ya como tal. Les voy a hablar de algunas experiencias que he tenido con Shanga y bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, por si hay alguna parte que se quieran saltar, pues bueno, así está el índex. Entonces, vean, primero lo que me llevó a ser Shangita fue que desde hace muchos años yo he estado interesada por estos temas de ley de atracción, ley de asunción, metafísica, esotérica antigua, escuelas místicas, etc. Todo esto me ha llamado la atención desde muy chiquita, la verdad. Entonces, yo desde que tenía como 15 o 16 años, sí, como 15, yo ya empezaba como a entender esto, pero desde un contexto como muy superficial. Porque si bien yo había leído muchos libros y sabía mucha información, nada de eso lo podía llevar a la práctica. Porque pues obviamente no sabía cómo, estaba atrapada en la falsa luz. Estuve muchos años atrapada en la falsa luz. Y bueno, hasta que un día me di cuenta, pude darme cuenta de todo lo que estaba haciéndome creer la falsa luz. Y que no estaba avanzando en nada, que literalmente solo estaba en una rueda, en un bucle del cual no podía salir. Entonces, me sentía que no estaba teniendo coherencia con nada de lo que yo estaba aprendiendo, de lo que yo sabía, de lo que yo leía y cómo era mi vida afuera. Entonces, yo decía, ¿cómo es que las leyes de creación me dicen que cómo es adentro es afuera y cómo es arriba es abajo si no hay nada de lo que tengo adentro afuera? Según yo, pensaba eso, ¿verdad? Pero porque no había coherencia, no había un entendimiento, no había sabiduría. Solo lo había intelectualizado, pero no lo había comprendido. No tenía sabiduría y no tenía discernimiento. Entonces, llegó un momento en el que yo, como toqué fondo, me sentí súper mal. Me sentí, pues, honestamente muy muy mal conmigo misma. Sentía que no tenía nada de coherencia entre lo que estaba haciendo y mi vida, lo que estaba diciendo. Entonces, me sentí fatal. Y, pues sí, básicamente lloré muchísimo y rogué e imploré coherencia. Imploré al cielo, a lo que fuera, a lo que me escuchara, pero yo imploré tener coherencia en cuanto a lo que yo sabía. Porque a pesar de que yo no lo veía afuera manifestado, por ejemplo, no podía manifestar mi vida conscientemente, a pesar de todas esas cosas que me hacían sentir mal, algo dentro de mí me decía, no, es que hay algo más, todavía no lo descubres, hay algo más, hay algo más. Entonces, esa es la voluntad. Entonces, yo sabía que mi voluntad era esa. Y a pesar de todo lo malo que me sucedía, entre comillas, porque en realidad nunca fueron cosas malas, sino, pues, eran distorsiones mías. Y, bueno, en fin, el punto es que en ese momento cuando yo toqué fondo, al otro día, porque era en la noche y yo me la pasé llorando, al otro día, sucede que me encuentro con un anuncio así de medicina sagrada y empecé a investigar y, bueno, me empezó a llegar mucha información acerca de la medicina sagrada, que hay aguasca, que no sé qué, incluso bastantes personas me empezaron a hablar de eso y yo dije, bueno, es que esto me suena. Y en algún momento, antes, hace muchos años, yo probé el SD con un amigo. Entonces, yo más o menos sabía lo que era una experiencia psicodélica y por lo que yo había escuchado era más o menos así, que en realidad, pues, si bien no tiene nada que ver, se trata de un nivel alterado de conciencia. Entonces, bueno, yo creía que ya sabía más o menos qué era, ¿no? Entonces, pues, me llamó la atención y dije, yo el LSD lo probé por curiosidad y porque yo quería saber qué era, cómo era y por qué, no porque yo lo quisiera hacer como en una fiesta o así, porque eso no, honestamente, yo no lo recomiendo a nadie. De hecho, el LSD, pues, tampoco, muy honestamente, yo no lo recomiendo porque si bien sí te puede llevar a tener una expansión de la conciencia sí está bien dirigido, pero no tiene espíritu porque es una creación sintética, una creación de laboratorio, entonces, no tiene como tal el espíritu. Pero bueno, luego hablamos de eso. Sin duda, no digo que no funcione, pero sí creo que no es lo ideal, ¿me entienden? Pero bueno, el punto es que yo pensaba que era más o menos así, entonces dije, bueno, voy a ver qué es, voy a ver de qué se trata y como yo siempre he sido muy del pensamiento científico, ya saben todo eso de método científico y si no está avalado por la ciencia, entonces no te creo y tal, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver qué es y resulta que pasaron súper poquitos días y me enteré que estaban ofreciendo medicina Shanga en un precio súper, súper accesible que en ese momento yo lo podía pagar y resulta que la casa medicina que lo estaba compartiendo me queda súper cerca de donde yo vivo, entonces fue como, pues me parece que es el momento, es ahora y entonces yo pregunté y me contestaron así rapidísimo y para no hacerse las largas, al otro día yo ya estaba haciendo Shanga en esa casa medicina, entonces yo me acuerdo que fue un domingo en la mañana y de hecho la foto que les puse aquí en esta imagen del video o si lo están viendo en Spotify, pues esa soy yo, haciendo Shanga por primera vez y bueno, pues sí, básicamente llegué así rapidísimo, todo se dio y es muy cierto eso que dicen de la medicina, que la medicina te llama y de hecho hay algo muy bonito, alguna vez escuché a un Taita decir que si alguna vez piensas hacer ayahuasca o si ya has hecho ayahuasca o algo así es porque tu nombre siempre ha estado escrito en la liana del árbol de Banisteriopsis Capi o ayahuasca y es muy bonito eso, la verdad es que el shamanismo y todo lo que conlleva su cosmovisión es increíble, es maravilloso, entonces por eso también me llamó bastante la atención y bueno, antes de continuar me gustaría mencionar que hay que tener también mucho cuidado y mucho discernimiento a la hora de elegir a qué lugar van a practicar alguna medicina sagrada por ejemplo ayahuasca, hongos, bufalvarius, Shanga, etc. porque también en el mundo espiritual hay falsa luz también ahí tenemos que aplicar nuestro discernimiento entonces no se practican nada de hongos, Shanga ni medicina sagrada fuera de un lugar que se dedique a este tipo de prácticas no se hace recreativamente, no se hace en los conciertos no se hace en ninguno de esos sitios que estén como en un ambiente no controlado no lo recomiendo honestamente porque más allá de la explicación que vamos a dar después acerca de esto muy científico más allá de eso hay que respetar el linaje shamanico que trae el impulso de esta medicina porque no estamos hablando sólo de una molécula estamos hablando de un espíritu que carga esta molécula ¿saben? el espíritu de la lina ayahuasca por ejemplo que es el espíritu de la abuelita o por ejemplo el espíritu de bufalvarius que es el espíritu de un abuelito o el espíritu de la Shanga que muchos la podemos describir como el espíritu de madre tierra o el espíritu de una madre muy cariñosa o así entonces es por eso que les digo que el LSD al estar sintetizado en un laboratorio pues no tiene el espíritu como tal de una medicina ancestral por ejemplo que es un espíritu que es ancestral valga la redundancia entonces vean es la importancia de tener discernimiento y de hacer estas prácticas con respeto y bueno saber dónde lo vas a practicar en qué medicina conocer la medicina conocer el trabajo de las personas de preferencia tienen que ser chamanes de linaje no payasos que sólo portan los penachos o que se colocan los collares o las túnicas jactándose de ser chamanes cuando en realidad pues eso se trata de un linaje ¿verdad? y claro que hay personas que con muchísimo cariño comparten la medicina que son estos facilitadores pero también hay que tener cuidado ¿ok? porque para compartir medicina hay que estar preparados hay que si no ser chaman hay que tener una preparación muy muy rigurosa ¿ok? y una vida en coherencia y en concordancia de lo que estamos haciendo de nuestras prácticas ¿ok? así que mucho ojo con eso y bueno una vez que ya les conté cómo llegué a esta medicina les platico ¿qué es Shanga? pues básicamente es un brebaje a base de extracto de plantas que contienen DMT dimetiltriptamina y se respira o se fuma ¿ok? entonces una vez que se extrajo el DMT los cristales de dimetiltriptamina se combinan con plantas que contengan betacarbolinas estas betacarbolinas contienen propiedades inhibidoras de la enzima monoaminooxidasa ¿ok? es decir son imaos ¿y de dónde sacan estos imaos? usualmente de la liana ayahuasca o banisteriopsis capi como es su nombre científico y bueno una vez que se extrae este imao se le añaden otras plantas a consideración de cada persona que esté preparando esta shanguita y se le pueden agregar menta o gordolobo he escuchado que también le agregan bugambilia o sea esto ya depende de la receta de cada shaman o de cada guía de cada facilitador que esté compartiendo shanga pero básicamente los dos compuestos principales de la shanga son el dimetiltriptamina DMT y un imao y vean curiosamente los imaos o los inhibidores de la monoaminooxidasa son una clasificación de fármacos que utilizamos en la medicina y estos fármacos son antidepresivos el cual su mecanismo de acción es bloquear la acción de la enzima monoaminooxidasa y bueno estos fueron los primeros antidepresivos que existieron en el mercado pero en realidad la shanguita fue descubierta por un científico australiano llamado Julian Palmer y este le dio el nombre de shanga en el año 2003 y esto se lo dio se dice que a través de un viaje de ayahuasca que hizo Julian Palmer él pidió el nombre de esta medicina y se la dieron y el nombre pues es shanga y se lo puso entonces según Palmer recibió el nombre a través de una canalización en un trance de ayahuasca y bueno en realidad él dio esta idea de cómo sintetizar esta molécula para que nosotros pudiéramos tener esta experiencia que muchos la describimos como un viaje de ayahuasca pero en chiquito porque los trances con shanga suelen ser muy cortos aproximadamente 10-15 minutos máximo 20-25 así ya mucho pero si son trances muy cortos a diferencia de un trance de ayahuasca que esos trances duran hasta 7 horas 8 horas pero normalmente son 6 horas y bueno por otro lado dentro de las plantas más utilizadas en las preparaciones de shanga se encuentran de acuerdo a los alcaloides que requieren les repito para que esta mezcla de shanga se dé se requieren como principio activo DMT y un imao ok y los imao normalmente se pueden obtener de la ruda siria de banisteriopsis capi o ayahuasca o de pasiflora incarnata también llamada flor de la pasión en cuanto al DMT se suele extraer de jurema preta o mimosa teniflora también de zarzo doncella o acacia maideni o de otra planta cuyo nombre es acacia acuminata o acacia confusa y estas combinaciones van a depender de la persona que esté haciendo la preparación de shangita ok porque les repito también se suele combinar con otras plantas pero básicamente el DMT y un imao pues es lo que se requiere para que la persona pueda alcanzar un trance en shanga bien por otro lado se conocen algunas contraindicaciones si son por ejemplo en niños también se sugiere cuidado precaución en personas que padezcan trastorno límite de la personalidad o borderline también con trastornos disociativos u otras enfermedades que puedan manifestar psicosis también se contraindica en personas que están tomando inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina porque el exceso de serotonina producido por la toma de shanga puede conllevar a síndrome serotoninérgico y en algunos casos pues esto es muy peligroso entonces como es una mezcla que contiene DMT se recomienda que no se consuma cuando se está llevando un tratamiento con antidepresivos principalmente con la familia de los inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina como citalopram floxentina paroxentina sertralina etcétera y tampoco se recomienda mezclar con otras sustancias que también puedan conllevar a un estado alterado de la conciencia por ejemplo la bufotenina que está presente en bufo alvarius entonces ojo ahí no combinar al igual que con opioides no se puede por el mismo riesgo del síndrome serotoninérgico ok al igual que alcohol u otras sustancias como cocaína metanfetaminas y todas esas cosas ya saben drogas eso pues no está contraindicado no se puede combinar lo interesante de shanga es que contiene DMT y el dimetiltriptamina es una molécula cuya estructura contiene anillos que es muy similar a la estructura química de la serotonina y es muy curioso porque esto significa que tanto el DMT como cualquier otro neurotransmisor se degradan de una forma muy natural en nuestro cuerpo y de manera rápida tal como lo hacen los neurotransmisores entonces vean esto es muy interesante porque nosotros secretamos 5-meodimetiltriptamina en nuestra glándula piñal que es homóloga a la molécula de bufalvarios después hablaremos de bufalvarios también está súper interesante pero bueno es importante mencionarlo entonces de forma oral sin la toma de un imao por sí sola la molécula de DMT no puede hacer nada sí o sí tienen que estar combinadas estas moléculas el DMT y un mao ok otra cosa interesante es que no existe tolerancia con el DMT esto es muy interesante esto quiere decir que en realidad el cuerpo siempre va a reaccionar cuando la molécula esté presente ok y esto porque es porque nosotros también segregamos DMT de manera natural todos los días y llega un momento en el que se tiene que degradar la molécula y cuando sucede en qué momento cuando estamos soñando y si ustedes se dan cuenta los sueños aparecen hasta la fase REM del ciclo de sueño entonces es un tiempo relativamente corto en el que nuestro cerebro está secretando DMT pero ¿por qué? ¿a qué se debe? porque se degrada rápidamente actúa como un neurotransmisor y es muy interesante porque tenemos enzimas para degradar el DMT quiere decir es natural de hecho es una molécula enteógena ¿saben cuánto misticismo hay detrás de todo esto? enteógeno quiere decir que se forma dentro del cuerpo pero también tiene un prefijo griego cuyo significado quiere decir Dios teos Dios como la teosofía el estudio de Dios teos Dios sofía amor al estudio entonces vean el misticismo detrás de la molécula pues es muy amplio y bueno les decía no existe como tal una sobredosis de DMT o sea de verdad te tienes que fumar de que un kilo de shanga para que te mueras o algo te pase pero en realidad no es algo que pueda hacerte daño si tiene que estar controlado si tiene que hacerse en un ambiente controlado con una persona que sepa cómo guiar el trance que conozca los trances de shanga que conozca la medicina que conozca cómo pueden reaccionar cómo puedes reaccionar tú que sepa qué hacer en caso de que haya una complicación médica que te estés broncoaspirando o algo así cualquier cosa tiene que tener conocimientos de todo eso es por eso que tenemos que saber a dónde vamos a ir a practicar esta medicina si queremos hacerla entonces no hay una sobredosis así como tampoco hay una tolerancia es decir no te vuelves ni adicto ni tampoco vas a querer hacerlo todo el tiempo les prometo que no no es algo que se quiera hacer todo el tiempo y quienes sí lo hacen todo el tiempo por gusto pues están practicando escapismo espiritual y es magia negra y bueno eso es otro tema el punto es que básicamente eso es de lo que se puede hablar a un nivel científico de la shangita ok y bueno esa era mi explicación que les quería contar para que tengamos un contexto de que sí es una molécula estamos hablando de química porque son interacciones nerviosas dentro del cerebro todo esto sucede a nivel molecular pero pues también tiene una connotación etérica porque sabemos que todo lo que sucede aquí en el físico pues tiene un eco allá en el etérico siempre y en el astral por supuesto que también es el espejo del físico y del etérico en energía entonces vean una vez que ya les platiqué el contexto científico ahora sí les voy a platicar mi experiencia y primero les voy a contar mi primera experiencia es decir la primera vez que yo hice shanga y bueno les continuo la historia de hace un rato fue un domingo en la mañana y yo llegué y no había nadie era una ceremonia privada y bueno fue muy rapidísimo y la verdad fueron como 20 minutos algo así y yo sentí que fueron como 2 minutos fue muy rápido y llegué y uno de los guías me preguntó que si yo ya sabía que era shanga y pues yo dije más o menos yo traía muchas ideas un ego super distorsionado yo no sabía nada yo no sabía en realidad nada de lo que iba a vivir más que lo que yo había leído y lo que había visto acerca de esta medicina pero pues yo iba así como que sin saber qué onda sin saber lo que me esperaba y bueno para no hacerse las largas ya estaba sentada a punto de hacer shanga y me dijo el guía intenciona tu medicina y yo dije bueno pues la voy a intencionar y creo que recuerdo haberla intencionado en encontrarme en saber qué era lo que yo venía a hacer o por qué estaba haciendo todo esto quería obtener respuestas entonces pues ya dije creo que ya la intencioné y en eso pues nada más vi cómo empezó a prender la pipa y yo así de no ya no hay vuelta atrás pues ya ni modo y me dijo sabes fumar y yo sí y ya pues me dice pues fuma y yo ya pues empecé a respirar la medicina y y me acuerdo que le di la primera lo saqué y a la segunda o sea no sé ni en qué momento empezó todo pero sucedió súper rapidísimo de un instante a otro yo ya estaba en trance y lo primero que sentí fue como una energía recorriéndome por todo el cuerpo como como si se me estuviera saliendo el alma algo así y yo lo sentí así y empezó todo a distorsionarse empezó a derretirse toda la realidad y mi cuerpo ah porque empezaron como a ponerme agüita como un tipo de bálsamo que es protector bueno ya tiene su propio significado pero el punto es que yo sentí como me caía el agua pero en ese momento o sea se sentía rico pero yo estaba muerta de miedo de pánico y de terror y yo sentía como el agua me hacía sentir como si yo me estuviera derritiendo con el agua haz de cuenta como si yo fuera el agua y me estuviera derritiendo así con todo y agua y yo como si me estuviera convirtiendo en el agua y o sea como si me estuviera se me estuviera arrancando todo del cuerpo haz de cuenta la muerte del ego básicamente y esto está súper interesante vean lo primero que yo sentí esto es importante porque yo en ese momento en la mayoría de los trances los primeros yo no entendía nada de lo que estaba pasando y es por esto que les digo hay que estudiar hay que estudiar mucho para entender lo que vemos en estos trances espirituales para entender el astral para entender el etérico para entender las enseñanzas místicas para entender los textos sagrados todo eso hay que estudiar ok en ese momento yo no entendía nada de lo que estaba pasando pero lo que sucedió ya después lo entendí lo que sucedió al principio que estoy segura que a muchos nos ha pasado cuando sentí este subidón que les digo que sentí como si mi alma se saliera de mi cuerpo eso es la apertura del kundalini el hecho de que nosotros estemos ingresando en nuestro cuerpo DMT y un imao es apertura de glándula pineal instantánea es por eso que estás en un trance en donde todo está psicodélico por decirlo así pero en realidad estás viendo la realidad como es es por eso que vemos geometría sagrada y vemos mandalas y todo eso porque en realidad eso es así solo que nosotros vemos una parte del espectro visible pero no vemos casi nada y en fin el punto es que en ese trance yo entendí como asciende la energía a través del kundalini para poder tener una expansión de conciencia y al mismo tiempo un despertar espiritual entonces después de eso les repito empecé a sentir como si mi cuerpo se estuviera desintegrando totalmente y sentí como si estuviera cayendo en un vacío pero terrible yo haz de cuenta sentía que me quería agarrar del piso como si me estuviera cayendo y recuerdo me cuenta mi novio que estuvo ahí me vio y dice que yo estaba como queriéndome agarrar de todo como si estuviera cayéndome pero pues no y lo que estaba pasando era que por mi cabeza estaban pasando mil cosas mil voces cosas que me han lastimado en la vida y así y yo lo describo como un rayo de luz que fue a iluminar toda la oscuridad que había dentro de mí y que pude ver todo lo malo toda la tristeza todo lo que había dentro de mí y en ese momento sucede algo increíble porque todo eso está pasando a pesar de que primera ley de creación todo es mental el universo es mental mentalismo a pesar de eso tú lo vives a nivel físico está brutal aquí es donde les digo esto estoy mucho misticismo detrás de estas cosas es por eso que te da una apertura a entender cómo es el universo en realidad cómo funciona la realidad entonces vean en ese momento cuando sucede la muerte del ego lo que está pasando es que hay una vibración específica en ese momento cuando tú estás en la muerte del ego cuando estás en la noche oscura del alma se escucha hay una vibración específica y saben cuál es yo la cuando la escuché yo dije no manches así suena la muerte del ego así y son los cantos de garganta de los mongoles ellos y de hecho estos cantos de garganta los ícaros también los logran los taitas los chamanes que guían las ceremonias porque con la vibración de sus cantos te pueden guiar y te llevan al bajo astral te llevan al bajo astral porque ahí es donde están tus miedos ahí es donde está toda tu tu tristeza todas tus limitaciones prejuicios todo eso todo lo malo todo lo negativo todo lo oscuro ahí está entonces te lleva y precisamente Shanga es un brebaje que contiene vanisteriopsis capi o ayahuasca y vean la ayahuasca significa la liana de los muertos o la liana que guía ¿por qué? porque la liana que guía te permite te da el acceso al bajo astral pero no te suelta te dice mira vamos a ir al bajo astral y te voy a enseñar todo lo malo todo lo que te duele todo lo que te lastima lo que no ha sanado lo que te hace llorar lo que te hace gritar lo que te pone de rodillas ante la vida te lo voy a enseñar lo que más te da miedo en la vida te lo voy a enseñar porque te tienes que enfrentar a eso es como yo lo describo como una terapia psicológica pero así de que a la mala así de que o sanas o sanas así yo lo veo así muy fuerte pero muy hermoso después entonces les voy a poner a ver si si se escucha un poquito de los cantos de garganta de los mongoles porque de verdad cuando estás en ese momento yo he experimentado la muerte del ego varias veces principalmente al principio cuando empecé con medicina sagrada las primeras veces que hacía shanga las primeras veces que hacía bufo albarius yo tuve muertes del ego muy profundas y siempre escuchaba lo mismo se escucha así porque en vibración principio de vibración todo es vibración todo es energía estás en una energía en una vibración de donde estás dándole muerte al ego y se escucha este es el misterio híjole esto está buenísimo este es el misterio de el por qué en jerarquías angelicales los ángeles más cercanos al padre a dios son entre varios los serafines ¿por qué creen? porque los ángeles son homólogos a las leyes de creación las leyes de creación y las siete leyes herméticas son los siete arcángeles entonces los más cercanos a dios son aquellos que no sé si los han visto que los representan como bebés o que están tocando instrumentos la energía la energía de la pureza de los bebés más la vibración de sus instrumentos porque siempre están tocando o arpas o instrumentos así angelicales si ustedes se fijan tienen cuerdas te están hablando de la vibración principio de vibración ok es por eso que se representan de esa forma entonces vean cuando uno está experimentando la muerte del ego se escucha así bueno les puse ahí un cachito nada más para ponerlos en contexto pero les recomiendo que busquen cantos de garganta mongoles y con eso si ustedes hacen una meditación con eso no manches se van a volar va a estar increíble pero tienen que tener cuidado porque es como una se van a enfrentar con su sombra pero no es malo solo es para que ustedes vean dónde tienen que trabajar dónde tienen que sanar en dónde tienen que ir a poner manos a la obra para sanar ese recuerdo ese dolor esa tristeza ese rencor etcétera no se asusten tómenlo para transmutarlo en luz ok entonces así se escucha de verdad es increíble yo se lo he contado así a varios camaradas que también han experimentado con medicina ancestral medicina sagrada y me dicen no manches sí o sea sí así se escucha tal cual entonces está está muy interesante la muerte del ego es algo que también te regala la medicina al principio esto suele pasar mucho al principio porque si bien es cierto las medicinas ancestrales te dan muchos mensajes te pueden enseñar muchas cosas pero en la medida en la que tú estés listo porque primero yo lo veo así yo lo vi así de acuerdo a mi experiencia te llevan a sanar te llevan a conocerte a ti te llevan a que tú veas que tú puedes lograr lo que las medicinas te dan tú solo con tu meditación con tus propios méritos con tu fuerza de voluntad con tus virtudes con tus dones todo eso lo puedes lograr tú solo sin embargo también te abre las puertas y te dan mucho conocimiento pero en la medida en la que tú estés listo y bueno el punto es que después de experimentar la muerte del ego pues sentí muchísima desesperación nunca había sentido tanta desesperación me sentía súper incómoda y esto justamente es la muerte del ego llevarte a tu extremo a donde más no puedas a sentirte lo más incómodo que nunca en tu vida te has sentido a ver toda la oscuridad que hay a tener esas charlas incómodas a ver todo aquello que te molesta que te incomoda pero que está ahí y que es tuyo y que forma parte de ti porque no lo has sacado no lo has sanado entonces es interesante esas experiencias y después yo recuerdo que vi a los guías y bueno después ahí entendí varias cosas y luego recuerdo haber visto a Shiva porque había frente a mí una manta de Shiva y bueno en ese momento yo no lo entendía muy bien ahora yo sé quién es Shiva conozco la historia y demás pero en ese momento no y fue muy interesante porque Shiva como que me empezó a hablar telepáticamente no movía los labios ni nada pero me estaba estaba yo escuchando que me hablaba y estaba moviendo sus ojos eso sí ah y luego volteé hacia mi derecha y había como unas figuras de yeso o algo así y eran me acuerdo muy bien eran como guerreros aztecas y había uno que era Cuauhtémoc y entonces empezó como a hacer unos movimientos como si me estuviera viendo pero al mismo tiempo como si me estuviera reconociendo y estaba como ¿han visto cómo se mueven las serpientes cuando están como moviéndose de un lado a otro? así se estaba moviendo y así me estaba viendo fijamente y se estaba como su penacho así gigante o sea estaba increíble fue increíble y después volteé otra vez a ver a Shiva y seguía pues diciéndome un montón de cosas y en ese momento entendí la ley del uno o sea estuvo brutal porque empecé solo a sentir como mucho amor muchísimo amor muchísimo amor y sentía que lo entendía no había palabras y no las hay no hay palabras para explicarlo pero lo sentí y yo lo sabía y entonces después empecé a observar mi cuerpo y si ustedes ven yo traía como un short y entonces empecé a ver mi cuerpo mis piernas mis brazos mis manos mi piel y entonces me empecé como primero era color así totalmente negro mi piel era toda 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 negra y empezó como a a ir por cada color hasta el blanco totalmente hagan de cuenta por toda la gama de pieles las vi yo vi toda la gama de colores en las pieles de madre tierra las vi en mi piel y luego me quedé sin piel hagan de cuenta como como que mi piel se desvaneció y empecé solo a ver mis músculos y entonces mis músculos esto lo vi igual en mi último trance de shanga en la playa pero así también hacían mis músculos hagan de cuenta como lluvia hacia arriba como si estuviera lloviendo hacia arriba pero en energía como algo muy bonito como no se cómo explicarlo como si mis músculos estuvieran se estuvieran yendo hacia arriba en una danza hermosa no se cómo explicarlo muy mágico muy bonito estaban se veía bonito y fue hermoso entonces sentí muchísimo amor por mí empecé a sentir pues mucha compasión mucho mucho amor mucha compasión por todo lo que yo me había hecho en el pasado lo que me había dicho cómo me había tratado y demás empecé a sentir un amor infinito por mí misma empecé a sentir un amor infinito hacia los demás y entonces empecé a llorar porque yo mi objetivo siempre ha sido querer ayudar a los demás y yo me acuerdo que empecé a llorar y yo les dije a los guías que yo siempre había querido ayudar a las personas pero no sabía cómo y ahí me dijo uno de ellos me dijo ya lo estás haciendo y cuando me dijo eso mi cabeza explotó y ahí fue donde entendí que primero tengo que hacerlo conmigo para después poder ayudar a los demás poder encontrarme a mí primero el viaje del héroe lo tengo que hacer yo para después poder enseñar cómo cómo lo hice cómo se hace cómo lo hicieron otros guerreros cómo lo han hecho otros maestros entonces eso fue lo que lo que aprendí en ese trance fue muy muy fuerte porque les digo yo antes había hecho LSD y no la verdad es que no 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 es una experiencia muy similar si bien no 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 es lo mismo en este tipo de experiencias es mucho más introspección es muy muy hacia adentro porque te pone en un límite contigo mismo con tu cuerpo con tus capacidades con con tu autocontrol te lleva al límite pero al llevarte ese límite te muestra quién realmente eres tú te demuestra que no eres eso no eres todos esos límites que tú te pusiste que tú solo te has puesto a lo largo de de tu vida y y en cuanto a las distorsiones que has empezado a guardar en tu psique no es así te muestra que no es así entonces básicamente eso fue lo que lo que me pasó en mi primera experiencia con Shangita y bueno está de más decir que después de eso mi vida cambió brutal y yo empecé a tener cambios increíbles en mi vida y y bueno estuvo estuvo fascinante la verdad es que después de eso la medicina me llamó bastante y y empecé a a practicar y a hacer otras ceremonias con otras medicinas ancestrales pero yo con Shanga siento una una conexión muy bonita con esta medicina porque me ha enseñado muchísimo y es de las medicinas que más he hecho más he practicado me me ha abierto la conciencia enormemente me ha dado mucho amor y me ha mostrado también lo más hermoso y más valioso que hay en mí y que hay en los demás y bueno he avanzado muchísimo gracias a esta medicina y yo creo que voy a hacer una segunda parte porque me gustaría contar otras experiencias que he tenido les digo en esta primera experiencia pues pude conocer la ley del uno comprenderla sin yo haber escuchado de la ley del uno y al otro día me llegaron los libros de la ley del uno de Ra y los entendí todo entendía todo era como si como si solo estuviera recordando y fue hermoso y ahí fue donde entendí que una de mis misiones en la vida era compartir estas enseñanzas ahí lo entendí y es justo lo que estoy haciendo compartir con con mis hermanos esta sabiduría estas enseñanzas que es para todos y que el objetivo principal es despertar nuestras conciencias hacernos conscientes de lo que realmente está pasando y bueno aumentar la vibración de madre tierra aumentar el número de integrantes de la cosecha y bueno ya saben todas esas cosas pues si yo creo que voy a hacer una segunda parte si ustedes quieren que les cuente más experiencias porque si bien las primeras veces no entendía muy bien mis trances con el estudio y con el discernimiento que fui adquiriendo posteriormente gracias a a mi disciplina y a mis meditaciones y todo eso pues ahora puedo entender lo que me sucede en los trances y así y bueno me gustaría contarles otras experiencias muy bonitas que he tenido les cuento rápido la segunda vez que hice shanga fue breve porque la segunda vez que yo hice shanga fue unos tres o cuatro días después de que había hecho una ceremonia de hongos con niños santos entonces fue una experiencia un poquito breve porque la segunda vez que hice shanga yo había hecho un fin de semana en niños santos y la segunda vez que hice shanga hagan de cuenta fue el miércoles de ese fin de semana anterior que yo había hecho la ceremonia de honguitos o niños santos entonces yo me acuerdo que la segunda vez estaba sentada en mi colchoneta a punto de hacer shanguita y me dijo el guía o el facilitador de medicina me dijo esta es especialmente para ti y le echamos más y yo así de no manches no es que o sea les digo no genera tolerancia entonces nunca tienes una experiencia igual y a pesar de que son experiencias muy bonitas no es una experiencia que alguien quiera tener cada fin de semana ¿saben? o sea no no es algo así es muy fuerte entonces yo tuve estas experiencias por mi camino que yo elegí entonces cada uno va a tener su propio camino sus propias experiencias y está bien siempre hay que tener discernimiento y hay que saber por qué lo estamos haciendo para qué qué es lo que estamos viendo es parte de la sabiduría ¿ok? la sabiduría es la inteligencia con conciencia con discernimiento con coherencia entonces vean la segunda vez yo pues hice la respiración de la medicina y empecé a sentir otra vez como siempre sientes lo mismo que es esa desintegración del ego un poco de tu cuerpo con con tu energía básicamente y ahí entendí en ese trance la geometría sagrada ahí entendí la configuración espacial del universo y pude entender todo lo que yo había leído en los libros del maestro Jacobo Grimberg ahí lo pude entender todo y fue increíble porque en teoría yo ya lo sabía yo ya lo había leído lo entendía según yo hasta cierto punto como en teoría pero nunca lo había experimentado nunca había experimentado la latiz nunca había experimentado la geometría sagrada así tan palpable o sea fue brutal fue increíble lo pude entender y bueno leyes de creación también estuvo increíble esa experiencia también y bueno yo creo que con estas dos experiencias dejamos esta primera parte bueno si es que ustedes quieren que les continúe contando acerca de mis experiencias con Shangita también me gustaría contarles mis experiencias con otras medicinas que he hecho puesto que ya conozco un poquito más no conozco así muchísimo la verdad pero lo he hecho un par de veces y a mí me gusta complementarlo con la información de la metafísica y con el estudio de las escuelas místicas y todo esto llevarlo a un entendimiento más enfocado a mi vida y a la creación en sí al entendimiento del universo y bueno eso es lo que me gustaría también compartir para que lo empecemos a desarrollar de esa forma como una manera para alcanzar un despertar espiritual porque les repito esto que sientes cuando tienes experiencias con medicina sagrada es nada más y nada menos que la apertura del kundalini o sea tienes una una apertura de tu de tu chi de tu prana en ese momento es por eso que tienes ya acceso al mundo astral cuando tienes estas experiencias te vas directo al bajo astral porque tienes que sí o sí empezar el viaje del héroe y tú solo te tienes que sacar del bajo astral tú solo con tu propia vida con tu propio esfuerzo ok después hablaremos de eso pero sí también está interesante otra cosa que te da la medicina sagrada es que casi todos tus sueños son lúcidos todo el tiempo haces viajes astrales en los sueños y bueno está muy interesante después platicamos de eso si quieren también pero bueno básicamente lo que les quería contar era eso y si ustedes quieren que les hable de otras experiencias que he tenido porque he tenido experiencias muy bonitas de hecho la última vez tuve una iniciación estuvo increíble y también me gustaría contarles mis experiencias con honguitos y bueno con bufalvarios que también es una medicina que yo respeto muchísimo y bueno pues nada también quiero dejar el mensaje de que estas prácticas no son recreativas y que sin duda no son para cualquier persona requiere una preparación requiere un entendimiento y sobre todo un respeto entonces si ustedes están interesados en practicar alguna ceremonia de medicina sagrada o medicina ancestral pues yo les recomiendo que sean muy concienzudos a la hora de elegir la casa medicina a la que van a acudir porque hay falsa luz tengan discernimiento y bueno tengan una intención pura tengan un corazón puro para que puedan alcanzar y obtener las enseñanzas que les pueda brindar la medicina ok y pues nada amigos espero que les haya gustado este podcast los quiero muchísimo y les mando un abrazo los dejo en el amor y la luz del infinito creador Adonai Adonai